Y por otro lado, quiero agradecer la invitación que me han formulado y por otro lado tratar de colaborar desde la óptica que puedo tener como coordinadora del Departamento de Psicología de Tejo Médico Forense de la Corte Supreta. La organización que nosotros tenemos es diferente. Diferenciamos el trabajo pericial de lo que es la estricta toma de declaración a menores, que es un equipo que en este momento está conformado por nueve profesionales que hacen turno matutino y expertino y son los encargados exclusivamente por las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación de tomar las entrevistas de declaración a los menores siguiendo los lineamientos de las buenas prácticas de UNICEF y el protocolo NICH como elementos orientativos. Lo que queremos aclarar es que el protocolo no soluciona los temas que se van generando en Cámara GSE, sino que simplemente orientan al profesional acerca de toda la temática que se pueda abarcar. Luego, esos profesionales, además de tomar las declaraciones testimoniales de acuerdo a los principios que consideramos científicamente válidos, van a hacer una primera aproximación hacia la verosimilitud del testimonio de acuerdo a los parámetros internacionales y a lo que ya tenemos trabajado en la Argentina. Y a continuación, nuestro equipo lo conforman los peritos dedicados a temas infantos-juveniles. El equipo infantos-juvenil va a atender tanto a las víctimas como a los estimarios menores de 18 años. Esto se complementa con psiquiatras infantos-juveniles, con ginecólogos infantos-juveniles, proctólogos en el caso de que se trate de un varón, va a debiérmelo. O sea que el proceso que arranca con la toma de declaraciones en Cámara GSE, continúa en el caso de ser necesario que el juez o el fiscal, nosotros tenemos la posibilidad de que sea el juez directamente, o el fiscal si viene delegada a la investigación, soliciten todo este procedimiento. A partir de los aportes de todas las disciplinas, vamos a poder llegar a la credibilidad integral o no de ese sujeto que en principio estuvo sometido al proceso de Cámara GSE. Les quiero aclarar que la Cámara GSE, la utilización, surge como una inquietud de un juez. El juez es el doctor Rosansky, que era juez de menores en ese momento, era juez federal, pero era juez de menores en ese momento en el sur. Y yo he tenido conversaciones con él a ver cuál fue la inquietud. Y dice, yo no sabía qué hacer con un chico de cuatro años adelante, ni cómo manejarlo, ni cómo no reutilizar. Ahí parte lo que es el 250 bis, el 250 tal, demuestra, de nuestro Código Procesal, habló de Justicia Nacional, donde se dispone que sea un psicólogo exclusivamente que tenga acceso al niño durante la entrevista de declaración, pudiendo seguirse desde la parte de la sala de observación, no se habla de Cámara GSE en el Código, se habla de medios, posibles porque también se utiliza la fibra óptica o la televisación diferida, cuando es, por ejemplo, en juicios orales, los jueces optan por practicidad, cuando no están las Cámaras GSE disponibles, de utilizar un salón donde va a estar el psicólogo con el niño, con la niña, con la persona discapacitada, o lo que fuere, y en la sala de audiencia se puede seguir mediante un televisor todo el proceso. Entonces, hoy a nivel internacional se tiende a utilizar más la fibra óptica. ¿Por qué? Porque genera la Cámara GSE con esta cuestión de los micrófonos, de la filmadora y del vidrio, un incremento de la ansiedad paranoia de muera. Entonces, tratamos de contrarrestarlo de otra manera, a través de la utilización de esta televisación. Otra cuestión fundamental es los sistemas de comunicación entre jueces, fiscales y nosotros, en un proceso donde naturalmente la persona que va a tomar la declaración, que para nosotros son funcionarios, todos tienen el cargo de prosecretario, porque naturalmente son fedatarios de lo que van a escuchar durante la declaración. ¿Cuál es el posicionamiento de los psicólogos frente a la toma de declaración de menores? Primero, priorizar el interés superior de menores. Evitar la revictimización. Saber que no estamos haciendo de ninguna manera una entrevista, ni policial, ni de un corte, es totalmente diferente. Está, digamos, dirigida a la investigación de un posible delito, por consiguiente, encuadra en ese marco, y el psicólogo lo sabe perfectamente. Para esto es necesario contar inicialmente con el legajo que se inicia, con el expediente que se inicia por la declaración de la madre, del padre, de quien haga la denuncia del hospital, tener una idea de qué se trata, y si hay algún elemento de la evolución del niño respecto de psicólogos, o psicopedagogos, o lo que se haya tomado en el hospital, también tomarlo en cuenta, porque lo primero que se debe evaluar con la entrevista preliminar, que genera conflictos, y todavía no entiendo demasiado por qué, es si ese niño o esa persona adulta que por ahí padece una discapacidad, se encuentra en condiciones de poder establecer una comunicación en cámara que sea válida. Si yo tengo una persona, un psicótico brotado, esto es decir, que tiene alucinaciones, que tiene delirios, evidentemente no va a estar en condiciones de estar en la cámara que dice. Entonces, esa entrevista de declaración, de inicio, digamos, que de acuerdo a los estados internacionales, se incluye en la entrevista de declaración como fase inicial, puede, de acuerdo a las modalidades imperantes en cada región, porque en eso no, cada uno lo tomará como más cómodo, le resulte ser aparte de la entrevista de declaración, es decir, ser inicialmente lo que se haga con el niño para ver las capacidades cognitivas, emocionales, en estado mental. Pero nunca debemos olvidar que a pesar de que una persona tenga una discapacidad severa, eso no significa que no pueda abusar. Entonces, hay otros elementos que tenemos que tener muchas veces en cuenta que tiene que haber una investigación judicial paralela para sostener o no. Ayer, casualmente, me convocaron a un juicio oral en el cual yo vi a la nena, que en ese momento tenía nueve años, que la denuncia la hace un revelador de fotos. La nena tenía un retraso mental significativo, con déficit cognitivo, con déficit emocional, no obstante lo cual, el relato era coherente, el relato era plausible y se acompañaba de la prueba que obraba en el espectáculo. En este caso, la nena, después que el señor que revela las fotos hace la denuncia porque la ve desnuda y en posiciones hipereróticas hacen diversas fotos, cuando se la llama a declarar, a pesar de los déficits y de adecuando la entrevista siempre a la capacidad del niño, ella fue la que dijo, sí, mi padrastro, no me acuerdo el nombre, me sacaba las fotos, le digo, pero que era fotógrafo, tenía... No, no. Y te hizo algo más, porque naturalmente la no inducción es fundamental, y la criatura dijo no. O sea, la prueba que sostenía los dichos de esta nena, aunque se la pudiera cuestionar por su capacidad cognitiva y emocional, era concretamente la reveladora. Entonces, permanentemente estamos haciendo el cruce, porque de lo contrario, solo con la cámara GESER no. Recuerden que lo que diga una criatura en cámara GESER es su realidad psíquica. Muchas veces, por diversos motivos, por diversos motivos, entre los cuales está su adhesión al perpetrador, su enamoramiento del perpetrador cuando hay seducción de por medio, puede cambiar la autoría. O sea, el psicólogo no está, digamos, en función de determinar la autoría. Si estamos en función de comunicar lo que el niño dice, la autoría se tendrá que investigar por el lado justo. Recordemos, por ejemplo, muchos casos de chicas embarazadas que le echan la culpa, por ejemplo, al hermano del padre. Lo va a buscar la policía, lo trae desde Formosa, ahí se comprueba que el señor hace un año que no tiene contacto con la chica y que por vía mail o vía carta todavía no se embaraza nadie. Entonces, cuando llega el momento de la determinación de ADN, comprobar que en realidad la autoría la tiene el padre. Entonces, tengamos presente esto. Cuando el psicólogo aborda, naturalmente, luego de consultar a esta escala, después de acordar el interés concreto que van a tener en la toma de declaración, ahí funciona, entra al espacio de cámara GESEL señalando al niño que van a tener una conversación, que va a haber personas que nos están escuchando y que después nos van a poder hacer preguntas, pero sin una cosa tan persecutoria señalable. Acá está el micrófono, acá está la cámara, salvo que el niño específicamente interrogue qué es eso. Otra de las cuestiones, la cámara GESEL tiene que estar bastante despojada de elementos. No sirve la cámara GESEL llena de globos de juguetes, no. Hay que tener algún muñeco y muñeco absolutamente tipo de muñeco de trato, que no sea inductor de nada. A mano, por las dudas, hay cajones en los escritorios, porque uno puede tener un muñeco ahí por las dudas que necesitemos tener un intermediario para que nos explique dónde la tocó, qué hizo. El uso de cucaracha entre el entrevistador y la sala de observación, el uso de teléfonos, es absolutamente contraindicado, porque interfiere permanentemente en la toma de declaración, distrae al entrevistador y termina siendo un mamarrato. Entonces, lo que se suele hacer es organizar la cámara GESEL bajo principios directamente ya preelaborados. Vamos a trabajar descartando posibilidades. Partimos de una base. La primera hipótesis va a ser que el niño dice la verdad. La segunda, que parcialmente dice la verdad y que está haciendo alegaciones falsas por intereses de terceros o por propios intereses. Entonces, después podremos ver que el chico está buscando algo o que obedece a los intereses de determinada persona y está influido. Todo esto lo vamos a tener que tomar en cuenta y el profesional que está actuando va a tener que estar muy atento para poder más o menos establecer si hay reales contradicciones en lo que el chico está diciendo o no. ¿Por qué digo esto? Si un profesional toma la declaración, no está al tanto de la evolución, de los parámetros psicoevolutivos de un chico, no sabe cómo funciona la memoria, no sabe cómo maneja los tiempos, corremos el severo riesgo de decir no, no es, está diciendo cualquier cosa. Pasa, por ejemplo, con la famosa memoria de guiones. Aquellos que tengan interés, es una cuestión muy científica y muy psicológica, pues se les puede alcanzar. ¿Qué significa? Que cuando un sujeto está sometido reiteradamente a experiencias similares, hace como un guión de esa experiencia. Entonces, un niño de pronto puede decir, mi papá me violó, supongamos que utilice la palabra violar. Ahí les aclaro que no nos tenemos con el violar nuestro. Siempre tenemos que interrogar y preguntar, ¿qué quisiste decir? Yo he tenido niños que me han dicho, me pegó en la cabeza. No partamos de la base de que nuestra percepción o nuestra concepción de determinados términos no es la misma que el niño. Vamos a tener que saber cómo él connota las partes genitales, la colita de adelante, la de atrás, o como le diga, pero saber concretamente para ese niño qué nombre tiene. Esto en el principio de la entrevista. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los términos del niño. Si ese niño me dice, mi papá me violó, supongamos, en la casa de la abuela. Pasa un largo techo de la entrevista y dice, mi papá me violó, en la casa del tío, en la cama, y va cambiando. No nos quedemos con que está falseando la realidad. Preguntemos, a ver, yo no entiendo, siempre soy yo la que no entiende. ¿Cómo es esto? Vos primero dijiste que fue en la casa X, después dijiste esto, y chico aclaré que fueron muchas veces, en diferentes lugares. ¿Se entiende? O sea, no quedarse con el preconcepto de lo que el chico dice. Otra de las cosas, hay niños que son muy pequeños. Yo diría que hasta los tres años prácticamente no se puede tomar el camaradez. Porque la evolución psico-neurocognitiva afecta la memoria de ese chico. O sea, la memoria responde al momento evolutivo que el niño tiene. Fijemos la franja entre los dos años y medio y tres, porque también va a depender de la estimulación que haya recibido ese chico. Luego de esa etapa, sí, porque ya hay un juego simbólico, hay posibilidad de contar, hay posibilidad de representar múdicamente lo que le pasó. Un niño abusado quizás no pueda expresar o no pueda comprender que fue abusado y uno tiene que comenzar por manejos indirectos. Les cuento un caso muy claro para que lo entiendan. Niñas de tres años de edad en común tienen un jardín de infantes. Los padres entre sí no se conocían ni las chicas participaban de ninguna actividad que no fuera en el hogar. O sea, tenemos como base ya el colegio como es él. Aparecen las dos con cajita en las pestañas. Ambos padres, los dos grupos, van a dos oftalmólogos distintos. Los dos oftalmólogos dicen, hagan la denuncia penal, esto es un abuso sexual, son ladillas. La ladilla es el piojo de la región genital que se contagia exclusivamente por contacto directo. No hay posibilidad de contagiarse en otro lado. O sea, ambas niñas fueron abusadas sexualmente. La prueba cual era, las ladillas que tenían en las pestañas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si las nenas no desean nada? No había ningún cambio en la vida de las chicas, ni rendimiento, ni cambio de conducta. Entonces, ¿cuál es el planteo mío? Esto entró por lo lúdico. Por eso no produce ningún tipo de reacción. Tomo las entrevistas por separado, con los chicos muy chicos, uno lo que tiene que hacer es sí, tiene que recurrir a cuestiones lúdicas, porque si no es muy complicado, ¿no? Poder decirles. Poder llegar a... Bueno, les empiezo a preguntar con quién vivían, si tenían hermanitos, si compartían la cama en la casa. O sea, hacer toda la historieta, si van al colegio, cuántos compañeritos tienen, pero van hablando. Vas al colegio, sí, bueno, ¿con quién jugás? ¿Con Matías? ¿Cuántos años tiene? Tres. Pero hay alguna persona grande con la que vos estás jugando, compartís, y ahí aparece el profesor, le vamos a ver, Juan. ¿Y cómo es esto? Le digo, porque vos tenés maestras donde vas. Sí, 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 pero la maestra, María, me lleva por la escalera hasta donde está el profesor Juan, que resultó ser un profesor de primaria. Y vos, ¿qué haces cuando lo vas a ver a Juan? Y bueno, jugamos con Juan. Le pregunto, bueno, ¿a qué juegan? Y ahí surgen diversos juegos que serían dentro de lo normal. Y con algo más juegan, sí, tiene un caracol. Ah, tiene un caracol. ¿Y dónde lo tiene? Y la nena automáticamente señala sus propios genitales. Lo tiene acá. ¿Y qué pasa con el caracol? Y cuando le damos besitos en la cabecita, se pone muy contento, se pone durito, y echa un liquidito blanco cuando ya está feliz. ¿Entienden? Lo que les quiero decir es que no todo abuso sexual tiene que generar un trastorno por el trigo postraumático, tiene que tener a la víctima prendida. Pues no, porque si entra por el lado lúdico, si es muy chiquito, o entra por la seducción progresiva, no vamos a tener en la víctima un gran conflicto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se naturalizó la cuestión abusiva. Eso dentro de la entrevista de declaración se va a ir viendo, y ustedes van a tener declaraciones de chicas cuando pueden hablar, de decir, yo nunca pensé que era como esas violadas que aparecen en la televisión, 12 años, porque mi papá lo que me hacía a mí me encantaba. Yo cada vez me gustaba más y estaba más feliz. Entonces, entiendan que no es nada fácil tomar la declaración, que hay que adecuarse a las limitaciones de chicos, que a veces tenemos chicos discapacitados que han sido abusados, y que es muy difícil tomar la declaración, lo que no quiere decir que sejemos en el intento del agua. Yo no sé cómo yo lo entiendo mucho. Bueno, ¿por qué les digo esto? Me ha tocado parálisis cerebral en silla de ruedas, una chiquita de 17 años. Venía de Estados Unidos, donde había sido llevada por la familia para ser tratada. Tenía una disartría muy marcada, para los que no saben, la disartría es una alteración en la articulación de la palabra muy marcada, que no se le entendía nada lo que decía. La madre se ofrecía como traductora lo que implicaba que no servía la declaración. Porque otra de las cosas que no puede ser es que la madre o el padre o quien haya hecho la denuncia esté presente en la cámara jueza. Hay que tratar, por todas formas, de que esa persona quede afuera, convencer al niño o, de última, ponerlo de tal manera que no tenga contacto visual para evitar la subestación. Vean cuántas cosas hay que ir poniendo. La entrevista tiene que ser abierta, la entrevista tiene que ser a solas con el menor, sin más allá que los demás estén mirando, naturalmente, es una cuestión procesal, pero a solas con el menor, y respetando los tiempos, respetando los momentos que ese menor tiene como para hacer una intervención agotada a lo que él es. El chico abusado, aunque no entienda, aporta elementos, como por ejemplo, si hubo penetración, me dolió, me salió sangre, o tenía un líquido que me salía a las piernas, yo no sé qué es. Y eso, un chico que no fue abusado, no lo puede reproducir. Muchas veces la pregunta que les van a hacer a ustedes, bueno, pero esto que está diciendo, no lo puede haber visto en una película. Si lo ve en una película, puede repetir lo que ve en la película, pero no la sensación. El dolor, el líquido, y todo ese tipo de temas, es algo que va de la experiencia directa. Naturalmente, ¿qué hay después que se termina la entrevista? Y al finalizar, volvemos, cuando yo salgo para, o sale el que toma la declaración, porque yo soy perito, evidentemente, cuando, digamos, se sale de la cámara GESEL para ir a preguntar, ¿quieren saber algo más? Los jueces, los fiscales, los defensores, tienen que saber que las preguntas no van a ser administradas tal cual están. Sino que se van a adecuar al niño, y van a ser abiertas, y siempre tomando elementos de lo que el chico dijo para seguir la conversación. Y muchas veces, lamentablemente, vamos a tener que decirle al juez o al fiscal que se terminó la entrevista ahí, porque la condición emocional del niño no permite seguir adelante. Ustedes no se olviden que no todos los profesionales están capacitados para esto. Esto exige mucha capacitación y mucha formación. Lo digo de parte de los abogados como de nosotros. A mí me tocó, desgraciadamente, un caso en el cual una nena violada, violada por un ladrón, un tipo que entra por la ventana de la casa, la encuentra sola, ella había tenido su primera menstruación hacía un mes, y la virgen la viola como parte de todo el acto del estímulo. No había ninguna duda, desde el ginecólogo, desde la parte postraumática, porque eso sí produce un trauma terrible, no había ninguna duda de la violación. Me llama para que tome la declaración en juicio oral, otra vez, eso es un temazo, porque yo diría que lo que vale es la primera declaración y evitemos revictimizar a los chicos con el juicio oral, con esto de la inmediatez de la violencia, que en realidad lo único que hace es perjudicar al chico y calmar las ansiedades de los abogados, de los jueces, de los bien sexos. En este caso, la chiquita había contado con lujo de detalle de la violación, no había duda de la violación, y uno de los jueces, que bueno, entre comillas yo conozco su personalidad, porque no puedo, y tiene un componente bastante perverso, no obstante ser jueza, me dice, preguntan hasta dónde será el acus. Mi pregunta fue, ¿para qué? No, que vos no entendés psicológicamente, que esto es importante desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la norma jurídica que justifica esto? Había un ginecólogo que dice que está violada, no teniendo dudas yo desde lo psicológico del trauma que tiene, la chiquita no cesa de llorar durante toda la entrega, bueno, sigue insistiendo y insistiendo, que en un momento yo deje de discutir esto es inútil, entonces, bueno, voy a ver qué hago. Vuelvo con la nena, y le digo, mirá, los jueces tienen interés en que vos hables un poco más de lo que te pasó, a ver si me podés aclarar algo más. La nena volvió a repetir lo mismo. Cuando repite lo mismo, yo dije, acá se terminó la entrevista, porque el estado emocional no lo permite. O sea, ojo con esto, nos vamos a encontrar con profesionales de todas las disciplinas, con intereses terroríficos, que tratan a favor o en contra de acuerdo a la plata que haya también, ¿no? No digo de la justicia, estoy hablando de los que son defensores de parte. Tengamos presente todo eso. Porque así como que no todos los chicos, no todos los casos son abuso, tampoco todos los casos son para desechar. Y con respecto a las discapacidades, recuerden la adaptación de la toma. Por ejemplo, en el caso de la chica que tenía parálisis cerebral, tuve que recurrir a la computadora. Ella manejaba la computadora, entonces optamos por que yo hiciera la pregunta en castellano e en inglés, y ella respondiera por computadora. Así se le tomó la declaración y tuvo validez para el juez. Otra cosa importante es que a la hora de la toma de declaración en Cámara Gésez estén notificados todos los interesados. ¿Por qué? Porque si no surge el peligro de que tiren abajo la Cámara Gésez porque no tuvieran el control de la prueba. Esto pasó en un caso famoso en el que se pretendía eso, y recuerden que hasta los NN tienen como representante al defensor. Teniendo como representante y estando notificado, la prueba es baja. Yo creo que en líneas generales después me preguntarán, porque es muy breve el lapso, como para que yo desarrolle todo lo que es psicología, el testimonio y las técnicas que se utilizan y demás, bueno, quedará para otra oportunidad. Entonces, les agradezco mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.